Hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que se encuentren súper bien, otra excelente calificación de la prensa a James Rodríguez que puso una asistencia hermosa a través de una pelota quieta, lastimosamente James responde pero su equipo no, realmente es una decisión bastante complicada para James, realmente creo que debe cambiar de equipo y me gustaría saber su opinión. Y bueno amigos, aquí te traigo la reacción de los principales diarios deportivos acerca de la actuación de James Rodríguez, otra asistencia de James, no ha terminado el compromiso, esperamos que anote gol. Y bueno aquí en Colombia esto dice la revista Semana en video y como con la mano, así fue la asistencia de James Rodríguez para el gol de Alrayan. Por su parte el diario Sport Center, un guante en el pie, James Rodríguez y una asistencia como con la mano para que Yasser marque el 1 a 1 parcial del Alrayan versus el Salah en la liga de Qatar. Por su parte, Toque Sport ha dicho lo siguiente y como con la mano James sumó la nueva asistencia con la camiseta de Alrayan tras este gran centro para el cabezazo de Yasser que iguala el encuentro. En este momento Alrayan cae 1 por 2 en condición de local. Y bueno amigos antes de continuar malas noticias, le acaban de anotar otro gol al Alrayan, lastimosamente James Rodríguez por el bien de él debería de salir de ese equipo a cualquiera menos a una liga tan baja, realmente decepcionante. Esto dice Gol Caracol, el colombiano sacó a relucir su precisión y como con la mano le dejó servido el gol a Yasser contra el equipo de Salah. Y bueno amigos yo me despido con Volavit Colombia, empezó el 2022 derechito para James, exquisita asistencia con la zurda mágica. Amigos por el momento eso es todo, like, comenta, suscríbete, me gustaría hacer tu opinión acerca de si James Rodríguez debería buscar otro equipo porque James responde en la cancha pero sus compañeros no, entonces me gustaría saber tu opinión. Nos vemos, chao chao. Chau.